Israel, dos puntos, ignorante e irresponsable mensaje presidencial, columna de Álvaro Ramírez González. Una semana después de la masacre que el grupo Hamas cometió en Israel, donde fueron asesinados 1.300 civiles, el gobierno colombiano está enredado en un berenjenal histórico y diplomático. El mundo entendió la gravedad de la masacre y la reacción de Israel, que apenas empieza, y ya ha producido 4.000 muertos y 4.000 heridos en Gaza. Países como Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania apoyaron a Israel y se pondrán a su lado en lo militar en caso de ser necesario. Los Estados Unidos tienen ya dos portaaviones en el Mediterráneo, frente a las costas de Gaza. El presidente norteamericano Joe Biden, de visita a Israel, fue a ponerse a su disposición. Israel es toda una potencia militar y ocupa el puesto 18 del mundo en su capacidad militar. Vale decir que claramente Israel son las capaz de golpear muy duro y liguear a Hamas, pero esa tarea supone una masacre de civiles en Gaza, donde están los terroristas. De hecho, ya está la invasión terrestre, que será mucho más devastadora que los bombardeos aéreos. En el Líbano, vecino por el norte, el grupo Hezbollah, que tiene apoyo iraní, ha iniciado hostilidades y disparando misiles contra Israel, y ha recibido una respuesta equivalente del ejército israelí. Por ahora, esa guerra está localizada y no ha escalado, pero puede hacerlo. Esa es la razón por la que Estados Unidos y los demás países que mencioné están firmes al lado de Israel. Se trata de persuadir a Irán, que ya apoyó la masacre de Hamas, que de que no intervenga en el conflicto de meterse a Irán, la guerra sería descomunal y podría denominarse la tercera guerra mundial. A Israel le asiste toda la razón. Después de ver cómo Hamas masacró a 1.300 civiles, es apenas lógico que su primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmará que Israel está en guerra y que morirán todos y cada uno de los terroristas de Hamas. Las declaraciones inoportunas del presidente Gustavo Petro fueron toda una agresión al Estado de Israel y un respaldo a la masacre de Hamas. Es claro que los colombianos no respaldamos semejante imbecilidad. Petro es ignorante e irresponsable cuando compara a Israel con los nazis. Se le olvidó que fueron justamente los nazis los que asesinaron a seis millones de israelitas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se le ocurre decir semejante bestialidad que riñe con la historia? ¿Cómo irrespeta de esa manera a los colombianos? La reacción del embajador de Israel en Bogotá, Gali Dagan, fue diplomática pero muy fuerte. Petro expresó en su cuenta de Twitter que, si hay que suspender las relaciones con Israel, se suspenden, todo un mar de equivocaciones. La primera reacción de Israel es que suspendió las entregas de suministros a Colombia. Entiendan colombianos, el 90% de la inteligencia, la tecnología y la estructura militar del país está supervisada, equipada y alimentada por Israel. El embajador Álvaro Leyva trató de orar la píldora, negando la intención colombiana de expulsar al embajador de Israel. Otra tontería más. La guerra apenas avanza pero el mundo civilizado ha visto con horror la desubicada posición de Petro. El pueblo colombiano valora y respeta al pueblo israelí y al estado de Israel y jamás vamos a apoyar una masacre tan ruin como la que ejecutó Hamas. Israel es un estado soberano, Hamas un grupo terrorista. Eso tiene que quedar bien claro. No hay pues lugar a conclusión presidente Petro.